El siguiente video es triste y hasta cierto punto frustrante, pero considero que es necesario hacerlo, pues comparte de alguna manera el dolor que sienten los dueños cuando su mascota muere por envenenamiento. El pasado 5 de marzo, la usuaria de Facebook, Gary Vargas, compartió lo siguiente, cuando decidan poner veneno porque algún gato les es muy molesto, por favor piensen que hay alguien esperándolo en casa. Hoy dejaron sin su mejor y único amigo a mi niña, después de 3 años de ser su compañero fiel, amaneció muerto en la cochera con señales de envenenamiento. Tenía collar con placa de identificación y datos, no salía para nada durante el día, si alguien me hubiera dado alguna queja sobre él, con gusto habríamos resuelto el problema. Como mamá me es muy muy difícil ver a mi hija tan desconsolada, así que por favor cuando tomen decisiones así, piensen en el daño que causa no solo al quitarle la vida al animalito, sino también a la persona que lo espera. Estas son algunas de muchísimas fotos que nos quedan de recuerdo, de lo mucho que mi niña amó su gatito, su kikito. En la parte de la descripción te dejo el link. La publicación habla por sí sola, ¿no? Este es uno de tantos casos de animalitos envenenados. No tengo las palabras adecuadas para estos casos, solo puedo decir lo siguiente. Si algún gatito o perrito llega a tu casa no lo hace para molestar, simplemente está buscando agua o comida, por favor no los lastimes. Sin embargo, si conoces a la mascota y está haciendo algún daño y también conoces a su dueño, pues lo ideal sería hablar con los propietarios y solucionarlo de otra manera, ¿no lo crees? Déjame tu opinión en los comentarios. También, si no te has suscrito a mi canal, hazlo y activa la campanita de las notificaciones. Me despido, soy Jasmine GH, hasta la próxima.